Donde haya injusticia, el viejo oeste, donde haya sufrimiento, se apodera de tu pantalla. ¿Qué sigue? Bueno, quizá, más bien todo agosto está lleno de risas y... De alguno que otro accidente. Bollywood inunda tus sábados con los clásicos de la comedia más taquilleros de la pantalla grande. ¡Yo lo mato! También estoy en la profesión, ¿sabes? ¿Jamás creí que contrataran a alguien más raro que yo? Cada sábado a las 22 horas. ¡Me agradan estos locos! ¡Son muy graciosos! Clásicos de la comedia, solo por Bollywood.